¿Cómo se presentó una creciente súbita del río Arauca? ¿Cómo se presentó una creciente súbita del río Arauca? Que evitemos que se presente lo de hace un año y lo de cada invierno, es decir, que las personas se vean afectadas, pierdan sus enseres y pierdan sus cultivos. ¿Cómo describe lo que observó hoy precisamente en esa visita? Es dramático realmente porque las personas hablan desde la frustración de saber que se va a presentar lo que se presenta cada año, cada invierno y sienten que no hay una administración que les tienda la mano y les genere una solución definitiva frente a este drama y a este suplicio que se presenta cada invierno. Diputado, ¿por qué las administraciones dejan eso siempre para el invierno? Todo el mundo sabe que es el dolor de cabeza de toda la temporada invernal de estos sectores y ¿por qué no lo invierten? Vivimos en un departamento y en un país convulsionado en el que lo urgente le quita tiempo a lo importante, entonces en la medida que se presenta una nueva emergencia centra toda la atención y todos los esfuerzos de las administraciones. Por eso nosotros tenemos que empezar a pensar en una proyección, en una planificación que nos permita resolver de manera definitiva estas circunstancias que impiden que las comunidades se consoliden y avancen progresivamente, colectivamente y en sus proyectos de vida individuales. Esta es una crónica, una situación anunciada desde siempre, es algo que ya ustedes mismos lo tienen bastante claro, ahora se suma a esto un tema jurídico que en el caso de usted visitó el sector de Barrancones, allí hay una obra precisamente de la suspensión de Arenda, hay una urgencia manifiesta como se dice en cierta manera por las comunidades, hay un hecho que se debe tener en cuenta, ¿qué va a pasar? Miren, estas proposiciones son una caja de Pandora, uno hace el planteamiento porque se presenta una circunstancia específica, sabemos dónde inicia pero no sabemos dónde termina, aquí yo hago esto pensando en las comunidades pero ya entonces entramos a hacer referencia a temas como los de Arenca que son temas gruesos, jurídicos, de toda la relevancia y que también tenemos que abordar desde la asamblea departamental. Vamos a tomar esto como punto de partida para que todos los actores que tienen relación o que tienen competencia hagan o activen sus protocolos, tomemos las decisiones, estamos discutiendo el plan departamental de desarrollo, es el momento de tomar decisiones y hacer que esta administración, al menos la departamental, pueda generar acciones que la hagan diferente frente a las acciones o decisiones que se han tomado en otras administraciones. ¿De esta visita tiene que salir algún proyecto para gestionar estos recursos porque siempre quedan en visita, inspecciones durante la temporada invernal? Necesariamente hay que generar una alerta y hay que subirla. ¿Y por qué hay que subirla? Aquí estuvimos en una comisión de estudio y en el primer debate del plan de desarrollo donde participé a pesar de no ser parte de esta comisión y el secretario de gobierno muy juiciosamente los expuso que tenía para la oficina de secretaría de gobierno gestión del riesgo alrededor de mil millones de pesos para todo el departamento. De esos mil millones de pesos, 300 se van en el personal y 700 es para atender las situaciones. Eso no alcanza ni para una obra de mitigación en uno solo de los puntos críticos del municipio de Arauca. Entonces, hay que generar ese diagnóstico y llevarlo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para ver si nosotros contamos con la fortuna con la que contó la Guajira. Y no nos envían en carrotanque, sino en recursos para generar obras definitivas. Pero que sirvan, porque francamente lo que se está buscando son soluciones de fondo. Y así lo ha planteado el DNP. Aquí ya no podemos seguir apostándole a obras de mitigación, sino obras definitivas que generen soluciones definitivas a las comunidades. Porque es muy triste que usted invierta 30 mil millones de pesos como se invirtieron en el muerto, como se invirtieron en otros sectores del departamento. Que pasen a creciente y que se los lleve el río literalmente. ¡Gracias!